Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video, estuve en Japón y casualmente llegué una semana después de que concluyera la primera exhibición de CarCaptor Sakura del 2024. Afortunadamente mi amiga Lucía estuvo por allá así que les voy a hacer un resumen de qué es lo que pueden encontrar en la exhibición de CarCaptor Sakura por su 25 aniversario. En marzo que estoy publicando este video ya se realiza la segunda exhibición en la ciudad de Osaka luego del éxito que hubo en Tokio. Y esto amigos es sólo el principio porque hay Sakurita para rato, además les voy a mostrar mis compras en Japón obviamente relacionadas a Sakura y a la exhibición así que atentos a este video. La exhibición está principalmente dedicada al anime, ya anteriormente se habían anunciado algunos spoilers como algunas de las imágenes clave de la historia de CarCaptor Sakura y de Clear Card que estarían disponibles en esta exhibición. Así que lo que están viendo son justamente estos momentos destacados como el juicio final o la batalla con Aerial así como otros momentos mágicos incluyendo las interacciones entre Sakura y Shaoran. La verdad es que creo que estas sí que son mis favoritas de toda la exhibición. Por cierto estoy siguiendo un orden más de acuerdo a la historia que específicamente lo que se vio en la exhibición pero claramente está todo absolutamente todo lo que se pudo tomar fotografías porque había algunas zonas que sí estaban restringidas pero aquí vamos. Lo siguiente es que también tenemos una recopilación de los mejores trajes de Tomoyo. Esto es infaltable en todas las exhibiciones de CarCaptor Sakura y es que en la última también que hubo en Japón tuvimos un espacio increíble con incluso recreaciones de los trajes y bueno eso es lo que pueden encontrar. Yo creo que aquí podemos tener un gran resumen de toda la trama de CarCaptor Sakura desde la serie clásica hasta Clear Card y por supuesto esto dándonos bienvenida a lo que vendrá con la segunda temporada. No sé cuál de todos estos trajes es su favorito déjenlo en los comentarios porque a mí me encantan sobre todo los trajes en los que combinaban Sakura y Shaoran pero también por supuesto me han encantado algunos de los trajes de Tomoyo para las capturas de algunas cartas ustedes pueden dejar su carta aquí abajito en los comentarios también. En el caso de Clear Card tenemos también algunos trajes relacionados a las cartas Clear pero por supuesto también del opening y creo que este sí es mi favorito de toda la vida en el caso de Clear Card. Viendo estas imágenes para los que asistieron a la exhibición creo que tuvimos un spoiler sin querer queriendo de lo que teníamos en el capítulo especial porque como se dan cuenta estamos rodeados de flores de cerezo y están Sakura y Shaoran mientras se dirigen a otra zona dentro de la exhibición y esto es exactamente lo que tenemos en la última página del capítulo especial del manga de CarCaptor Sakura Clear Card que ya se publicó el primero de marzo y que lo tienen aquí resumido en Otaku Press. Hubiera sido mágico tomarse una fotografía allí pero no se preocupen porque hay más lugares mágicos dentro de la exhibición y creo que esta es la ubicación ideal para una fotografía al estilo Clear Card. Se trata de las cartas Clear no solamente transparentes sino también con los personajes principales de nuestra querida historia mágica de Clamp y aquí en el medio el sello de Sakura para que puedan tomarse muchas fotografías rodeada de sus personajes favoritos. Los que querían una foto más al estilo CarCaptor la podían tener en estos espacios en los que tenemos el sello de las cartas Clow y el sello de las cartas Sakura además de que los fans podían elegir el báculo de las cartas Clow o de las cartas Sakura para tomarse su foto al mero estilo de CarCaptor Sakura con estas cartas flotando ya saben con unos pequeños hilos en el techo y de esta manera recrear lo mejor de la serie. Algunos incluso se tomaron estas fotos en cosplay y las fotos estas súper mágicas las encuentran en el hashtag oficial de la exhibición en japonés que pueden consultar tanto en Instagram como en Twitter les estoy dejando el dato también abajito en la descripción. Como en cada exhibición de Sakurita no pueden olvidarse de los libros mágicos de las cartas Clow y de las cartas Sakura en tamaño gigante para sus mejores fotos y también la exhibición de las cartas que obviamente son dignas de admirar por su arte. Los fanáticos se llevaban estas postalitas preciosas además de que saliendo de la exhibición ya tenían acceso a la tienda oficial los productos ya habían sido anunciados pocos días antes de que iniciara la exhibición y son los mismos que se van a repetir y que se está repitiendo para la exhibición de Osaka y seguramente Sakurita estará de gira en Japón así que atentos a las redes sociales de Otaku Press para que les pueda contar esas novedades. Obviamente compré algunas cosas esto gracias a mi personal shopper allá en Japón. Les he dejado la referencia en Instagram por si desean más información además de que mi amiga Lucía muy linda me regaló también un pink precioso de Sakura que están viendo en imágenes y pues justamente esto lo que compré es como una cartuchera para que puedan guardar lo que quieran por ejemplo cosméticos o lapiceros o lo que quieran realmente pero tienen la forma del celular que le regaló Tomoyo a Sakura ¿se acuerdan? En Carcaptor Sakura la verdad es que esto motivó que me llegara la nostalgia encima además soy súper fanática de las cartas Chloe y por supuesto de la llave mágica así que por eso es que me animé también a tener el collar que ya tengo varios pero este se suma a mi colección y que voy a usar definitivamente así que les estoy mostrando lo que pude obtener de la exhibición para mi colección pero ya saben que estando en Japón también pude ver muchas más cosas de Sakura y les hice un haul de estas compras aquí en otaku press está en shorts si bien este vídeo acaba aquí no se olviden de suscribirse al canal de otaku press porque tendremos novedades de lo que viene y es que hay una exhibición por realizarse en Japón y esta es dedicada a clamp les estoy mostrando algunas imágenes de lo que ya se ha compartido todavía la información no está 100% completa pero les tendré más novedades aquí en el canal y obviamente los espero en mis otras redes sociales para responderles también cualquier duda muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo